Más de dos meses ha pasado desde que se suspendió la causa denominada Blue Apple. Aún cuando el juzgado concedió causa compleja y extendió el término de investigación por seis meses, la defensa anunció y presentó recurso de apelación, recurso que fue admitido por el tribunal, pero un efecto que suspende la investigación. En efecto, diferido, que limita que la Fiscalía pueda continuar cuando la ley establece que sea en el efecto devolutivo para dar oportunidad y continuar con la misma.